¡Coco, coco, 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 coco! ¡La cumbia de dados y la alegría del pueblo! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, negra! ¡Se yaguarete! ¡Cumbia! ¡Como dice mi gente! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Se canta en las canchas! ¡Se canta en los barrios y en las fiestas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Siempre tú me decías! ¡Lo de fuego! ¡Que me hablaba, que era tu vida! ¡Me lo dijiste! ¡Yo esperaba todo de ti! ¡Porque de mí todo tenías, tenías mi amor! ¡Como puedo amar de ti! ¡Bailamos, chicos! ¡Cantamos! ¡De mis recuerdos! ¡Dónde está tu amor! ¡Ese amor que me jurabas tú! ¡Saludos para Arielito que viene de rionga! ¡Dónde está tu amor! ¡Para la prensa del deportivo! ¡Ese amor que me jurabas tú! ¡11-6404-115! ¡Manda tu mensaje! ¡Saludas tus cariños! ¡Saludas tus entrañas! ¡Saludos para toda la gente! ¡Gracias pa! ¡Locos, locos! ¡Estamos en La Negra, en la cumbia! ¡12 del mediodía! ¡El recreo del laburante! ¡Somos el Conurba, papá! Segundas marcas Cantalo, gorda Carlito, lo tuyo El comendo, salchichón Baila, Guati Baila, Zaya ¿Cómo puedo yo amarte? Se mueve, Ricardo De mi recuerdo Vamos Camilita ¿Dónde estás? Tu amor Vamos Juli Ese amor que me jurabas tú Vamos con esos muñones, pasito de Juli ¿Dónde estás? Tu amor Ese amor que me jurabas tú Levantamos la persiana en Uriartín y Caragüe Vemos el vecindario Somos la comunidad De la cumbia Con sed de corazón Ay, aguacho Con sed de carne Vamos Con sed de cumbia De calamar Con sed de cumbia De coger Te comete esta Vámona Vamos Juli Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Poncha Pero perdiste Cumbia Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira ¿Cómo pasaste a hacer el cumple? Me siento que por mí tú cambiarías No me quedas más de arriba para mendigar Mi gaja de tu trupido cariño Yo me planté y digo basta Basta para mí Porque estoy en el amor ¡Feliz día de la tradición! ¡Ay! Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste La tradición De todos los mediodías Pero perdiste La cumbia Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Hasta Martín Cierro la baila Y el hijo de Cacha Todo eso fuiste Fuiste Pero perdiste ¡Oh! ¡Oh! Somos nosotros Lo que tenemos La tarjetita ¡Sube! Somos nosotros Lo que tenemos El perrito en la casa Y en la terraza De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me quedan llamativos Para me mirar Mi caja de este estúpido cariño Yo me planteo y digo Basta para pasar a mí Porque tienes enamorada de ti ¡Oh! Desenamorada de mí Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Como lo que llevamos Como lo que llevamos las bandejas de aluminio Sale a la rusa ¡Qué rico matambre! Brota con perjil ¡El matambre! ¡Pero perdiste! ¡El maestro! ¡Antonio Ríos! ¡El chelo arese! Mi amigo Marcelo arese Va a ser un pibe Si no Ojalá Ojalá Es que no come chocolate ¿Eh? ¿Tenés ganas de ser madre? De... Sí De un hijo de Antonio Ríos Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Quiero que nace con sombrero Con sombrero Y con bigote Y con bigote Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando ¿Ya te enamoraste, gorda? ¿Iba a llegar? Cumbia El que mi hijo salga bailando Va a ser maracotado Yo me estoy enamorando Saluda con los hinchas de boca ¿Qué pasan? ¡Vamos, papá! ¡Saluda, amigo! Campeones No, ¿cómo le decís Su campeón cebollita? Carlos La alegría ¿Cuándo juega Boca? ¿Quién sabe? Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Si tu cariño no me da sufrir ¡Cumbia! ¿Cómo están? Ya no puedo estar sin ti Vamos, Bárbara Ya no puedo estar sin ti Esa pasión Ya no puedo estar sin ti La alegría de todos los mediodías Antonio Río Se baila ¡Vamos, Corsa! Mirá como tu vio el Corsa Para vos ¿O de Boca? ¿De Moropa? ¿O de Boca? 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 Bueno, chicos, hoy Cumbia Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Cumbia Mañana River con Central Argentinos Pérez Danussi Racing Huracán y Arsenal Y la gacha Danussi ¡Qué brillito! ¡El Bronco Ferro! Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Cumbia Preparate, Ferro Te pusieron un árbitro, mamita ¡Cumbia! ¡Oh, corazón! Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz ¡La alegría de todos los mediodías! ¡Somos nosotros! ¡Corazón! Ya no puedo estar sin ti ¡Los originales! Ya no puedo estar sin ti ¡Los que venimos de Castillo! ¡El barrio Tesalar! ¡El barrio 23 de junio! ¡El Manzanar! Llegaron los mensajes al 116404515 También al YouTube Y al Instagram Y comienzo a leer Del Instagram Y el primero que leo Dice ¡Hola, Machu! Soy Betty de Paternal San Bayón me encanta También me encanta Carlitos y Turce Me alegra en la mañana ¿Te puedo granizar Todo, Carlos? ¡Mamá! Lo dice ¡Machu! Hoy arranco a trabajar Después de siete meses Con la columna de Rock of Cumbia ¡A volver, Enrique López! Acá tengo mensajitos Que dice Laura Borel Por ejemplo Siempre No, no, no Esa no Por suerte No, por suerte Santiago Montes de Oca Machu Nosotros somos los que pedimos Helado de Ferné Con Priti Y nos comemos El pote de Telgopor ¡Cumbia! ¡Cumbia, Machu! ¡Saludos a Calufo! ¡Ay, mi amor! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mando un beso! ¡Me encanta! ¡Cumbia, Machu! Dice, vamos, la cumbia, carajo Saludos para mi mamá No, acá hay una sola tinga Y es la mamá del árabe Sí Dice, mi mamá la tinga Te amo, tinga Te amo, tinga Le dicen acá Mamá, mamá, mamá Te amo No conozco a nadie Que le digan la tinga Así que capaz que somos hermanos ¡Cumbia! Machuca Viernes lluvioso Para disfrutar a la Barbie Tuneada de salmón rosado Abrazo, Manuel de Bajo Flores Santiago, Lord Carlito, falta el rayador Y el DJ de los viernes Son geniales Saludos desde Utah Verónico Agarrido Hola, negros Ayer me dieron la mala noticia Uy, de que la ferretería Donde trabajo cierra Uy Ustedes me sacaron una sonrisa Soy Vero, la ex ferretera Pero siempre torta ¿Ves? Uy Bien ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Qué pasa? Está lloviendo Y Leo quiere salir En tanga, tanga, tanga Barbie, queremos comerte La popola Loco La popola Dice Carlos Vera Perdón Decime, decime Alguien que está afuera Alguien que está afuera Genios, vengo un rato Antes a buscar a mi hija Al cole Para verlos Mientras la espero ¡Cumbia, papá! ¡Cumbia! Vamos, cumbita Supongo en la puerta de la radio Está en la esquina de Urer Tiene Caragua Carlito, tus canciones de política Cargando los libreros Son perfectas Me hacen cagar de risa Dice Gabriel Díaz Grande, Carlito Sí, Tongui Dice saludos para todos Los dibujantes en su día Machu Claro que sí En especial para Matías De Brasil Y soy Ramil Dibujante El día de dibujante Hoy, ¿eh? Cumbia ¡Oba! Mándalo un beso A mi mujer Agustina Que escucha la cumbia Con ella en el coche Hoy Mi gorda mani Despiadada El director de marketing Si quieres Bota mis cuadernos Si quieres Borra Está mi número Del celular Si quieres Prende con mis cartas Una fogata A ver si logras Calentar Lo que no pude Con mi beso Y los abrazos Que nunca te superas Pasamos de decirte Amo A no decir Hola ¿Cómo estás? Tú y yo Me gusta Cuando miras A la cámara Ahora ve Nada Para vos Para mí Y ahora estamos Frente a frente Y ni siquiera Puedes mirarme A la cara Veníamos De boca a boca Los labios No querían soltarse Y ahora En el mismo cuarto No podemos Respirar El mismo aire No podemos respirar En el mismo aire Ni uno No la quitaba Cumbia Cumbia ¿Te acordás? Eramos como uno para el otro Cumbia Cumbia Llévate el tapete Esa gorda Llévate el vestido Esa gorda Esa gorda Llévate ese par de niños Que no compro me ponen Esa ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa! ¡Esa gorda! No te vayas Te quiero al menos ¡Hermosa! Dando el tiempo Que pase contigo ¡Dale todo gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa! ¡Esa! Que lindo que baila Y comernos con la mirada ¡Esa gorda! Y ahora somos frente a frente Ni siquiera pueden mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Esa gorda! ¡Hacele el amor a la cámara! ¡Esa gorda! ¡Hacele el amor a la cámara! ¡Cumbia! ¡Esa gandame! Esa gorda Esa gorda Esa gorda Esa gorda Esa gorda No, mejor no Me voy a tranquilizar Sexualidad 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 A pleno Todo Todo ¡Cumbia! Pasamos de ser todo nada De comernos con la mirada Longman Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera pueden mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los lados ponían su brazo Y ahora tiene el mismo cuarto Una parte gorda Por mirar lo que siempre lo matamos ¡Cumbia! Es la negra Es el momento de alegría y de fiesta De todos los mediodías en la Argentina Estás afuera Poné a las 12 que estás acá ¡Cumbia! 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 ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¡Décimo! ¡Chao, chao, 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 chao! Cómo me gusta este tema, chicos Uno de mis preferidos, lejos Jack Hill ¡Mmm! ¡Belando ya!